Estos son los 120 segundos del gato de una nueva penosa y desastrosa derrota del Deportivo Cali en esta ocasión frente al cuadro atlético nacional, que paseó al cuadro verde y blanco como quiso. La primera parte, planteamiento, se la jugó Mayer Candel, con tres en el fondo. Planteamiento equivocado, le salió de una, primer minuto, ta, tenga, chao, de barata a lo que sea, pero aparte de eso, no se veía por dónde, era arriesgado lo planteado por el técnico de Vallecaucano. Cobró rápidamente Atlético Nacional. Yo digo, si no te marca un cuaderno, por lo tanto, esa posición de marca no la iba a tener en el alma, con tranquilidad. Mera está terrible, Caldera no te lucha una, a veces sí, a veces no, la mayoría a veces no. Y el sector defensivo del Deportivo Cali es un fiasco. Arriba lo intentó, pero lo intentó más porque Atlético Nacional, depende de que convierta el segundo, se repiega. Le entrega la pelota al Cali porque sabe que no va a hacer daño. Sin embargo, por ahí hubo una posibilidad. Para muchos especialistas, gol legítimo del Deportivo Cali, anulado, ni siquiera fueron a mirar el bar, no le dieron bola al bar. Esto le pudo haber puesto el 2-1. Sin embargo, seguía siendo superior Atlético Nacional. En la segunda parte, hace unos cambios, sector defensivo, vuelve a 4, Mayer, ni siquiera así tomó la pelota al Deportivo Cali, ni siquiera así evolucionó. Por el contrario, siguió siendo un partido muy fácil para el cuarto verdolaga. Jugando tranquilo, tocando, candelo, pavón, voy aquí, vengo acá. En fin, no había por dónde, al punto de que la mayoría, lo que queríamos, y yo creo que inclusive los jugadores del Deportivo Cali, era que se acabara el partido rabio para que no lo golearan, para que no lo llenaran más. Fue goleada, pero que no lo llenaran más. No sé hasta dónde lo de Mayer resista, y no lo digo, reitero, mi amistad con Mayer siempre estará presente, pero no pudo, no ha podido, no ha podido Mayer con el Deportivo Cali, como no han podido los jugadores del cuadro Deportivo Cali. Es terrible lo del Cali. No tiene más. Es un equipo que, frente a Pasto, tuvo un espejismo. Por ahí se conectó Teo y arrancó. Hasta ahí, hasta ahí. Hoy volvió a ser un equipo normal y básico. No olvides que si estás en Miami o en la Florida y tienes permiso de trabajo, escríbeme que tengo unos amigos que tienen trabajo para ti, si tienes permiso de trabajo. Y si estás en los Estados Unidos y necesitas carro, acaba de llegar, nuevo usado, Christian es el hombre en Toyota Hollywood en Miami. Señores, un abrazo. El Cali no despega. Y ni TV ni Tabara, nada de nada. Dale, repite y comparte.